Hola que tal mis queridísimos amigos Bladers, el día de hoy que bueno ya son las 12 en punto entonces ahorita mismo ya es navidad, bueno si navidad Les traigo este video que bueno esto yo ya lo había visto en otro video por ahí pero bueno la verdad es que me estoy robando la idea Porque bueno aquí todos se roban las ideas pero esos videos pues yo también En este video les voy a decir como correr en Pokémon Arceus Si 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 correr en Pokémon Arceus porque muchos van a decir bueno pues es que podemos usar las monturas y esas cosas Si 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 claro que las puedes usar pero lo que no lo que no se han puesto a pensar es de que cuando vas a la villa jubileo Ahí no puedes usar monturas y tienes que andar caminando para todos lados y eso es bastante bastante molesto tener que andar camino y camino para todos lados Entonces hay una nueva hay una forma de correr que yo no conocía Terminé el juego de Pokémon Arceus, ya tengo Arceus, tengo la Pokédex completa, terminé el juego y hasta ahora sé cómo correr Bueno o sea sin monturas simplemente correr, bueno les voy a decir cómo La técnica es el botoncito, este botoncito donde te mueves simplemente tienes que presionarlo Bueno a lo mejor muchos ya lo sabían esto pero yo no lo sabía hasta que terminé el juego Miren esto Aquí corres, caminas, caminas, caminas Pero si caminas y la planas Ya lo vieron, lo vieron Vas caminando y la planas Vas corriendo, corriendo y la planas Y corre Amigos apenas lo descubrí Santo cielo